Hola que tal banda como van chicos que bueno verles el día de hoy día viernes amigos vamos con este vídeo importante y es acerca de los emojis amigos bueno si bien sabes el pasado martes se lanzó ios 14.2 beta 2 y consigo trajo varios emojis de hecho trajo más de 50 emojis nuevos entonces ya están compatibles con ios 13.7 inferiores en los dispositivos con jailbreak gracias a pumpstar y de hecho te dejo toda la información que necesitas debajo de la descripción del vídeo he visto que bastantes personas tienen problemas para instalar estos emojis y dicen bueno al final nos aparecen tres puntitos nos aparecen la u sin el emoji que hacer ahí es donde tienen el problema la mayoría de ustedes no es tanto instalar las dependencias que necesitas sino que es al momento que te aparezcan los emojis ya aquí como lo estás viendo en pantalla actualmente no tengo los emojis nuevos claro obviamente aquí lo vamos a hacer desde cero como siempre lo sabemos hacer todos los octubres si eres seguidor mío desde hace años atrás vas a ver que en cada octubre de cada año yo saco un vídeo relacionado a los emojis de el ios más reciente del año así que si te interesa este vídeo amigos quédate en él vamos con la intro y comenzamos amigos con este vídeo lo primero que vamos a hacer nosotros es dirigirnos a los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo lo primero es el enlace web es del mismo pump smart y aquí dice emoji port entonces vamos a irnos hacia abajito aquí es como que lo que te dice el tweak para que ios es compatible eso lo vamos a ver más adelante lo que nos importa de aquí aquí nos dice cómo instalarlo hay varios métodos de instalación el emoji port aquí está te dice vita font para ellos 6 a ellos 9 la opción 2 es emoji font manager de ios 6 y superiores y aquí te dan unos pasos yo no te voy a recomendar esos pasos anteriores te voy a recomendar el paso manual que es la opción 3 aquí hay varias opciones 1 2 y 3 mira que dice ios 14.2 font para 9.3 e inferiores y te dice como un menor que igual significa ios 9.3 e inferiores la opción 2 te dice 14.2 para ellos 10 hasta ellos 11 no creo que estés en esa versión y la primera opción es 14.2 font para ellos 12 y superiores ahí está el más eso ya abarca ios 13 entonces cuál es la que vas a descargar eso depende de ti y cuál sistema tengas si tienes el ios 12 o tienes el ios 13 vas a descargar la primera opción vas a darle acá un tap entonces automáticamente aquí te va a cargar y te va a generar un archivo de descarga un ttc y esos son los emojis eso te pesa aproximadamente lo tengo aquí 129 megas que es aproximadamente redondeados son 130 megas cierto entonces aquí nos aparece amigos lo que vamos a hacer bueno vamos a hacer un backup de los que ya tenemos ahí nos aparece en rojo la ruta y todo todo te lo voy a explicar acá muy importante amigos agregar el repositorio de pum smart y bueno vamos a irnos a sidia vamos a esperar que nos cargue sidia claro aquí tenemos sidia amigos entonces vamos a irnos a buscar y aquí vamos a ponerle emoji port emoji port y aquí nos aparecen varias opciones fíjate bien acá nos aparece desde la 5.1 beta de 6.08.2 hasta ios 12 y ios 14 vamos a darle a esta opción emoji port desde ios 12 hasta ios 14 ahí en globo ios 13 y aquí dice que mi versión es soportada actualmente estoy en ios 13.7 y acá te dice follow instruction que fue lo que te expliqué anteriormente y aquí está estamos actualmente en la beta 4 de la 107 que sería la que está acá vamos a darle modificar y vamos a darle instalar perdón sería acá instalar si te fijas aquí nos va a instalar varias dependencias nos va a instalar emoji atributes emoji library emoji port y emoji resource de ios 10 y superiores vamos a darle confirmar amigos y ahí comienza a descargarlo ves entonces eso es un paso importante amigos que tenemos que hacer nosotros y luego vamos a trabajar ya con lo que es el archivo ttc que nos pesa 130 megas te acuerdas que lo vimos anteriormente entonces actualmente vamos a dejarlo ahí hasta que se nos instale y haga un resping el dispositivo espero en el computador no se me no se me apague el dispositivo si no vamos a tener que pausar el vídeo mientras lo vuelvo a colocar de nuevo el teléfono para que lo esté viendo en pantalla vamos a reiniciar el springboard hagámoslo bueno amigos aquí nos inició de nuevo ya está ahora esperemos que nos cargue bien ahí está ahí está amigos ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer nosotros amigos es irnos a parte de filza y en filza vamos a irnos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hasta irnos al archivo raíz que sería la pleca que estás viendo ahí ahora vamos a dirigirnos a sistema librería vamos a irnos a déjame ver por acá vamos a irnos a font que sería esta de acá y vamos a irnos a core si te fijas acá tenemos un color emoji en ttc que los pesa 58 megabytes ese es el archivo original de los emojis ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este y ponerlo como punto back para que sea un backup y vamos a poner el otro con el mismo nombre eso es lo que nos falta vamos a darle en renombrar y vamos a ponerle atrás de a lo último aquí punto back así como está viendo vamos a darle ton si te fijas no cambia punto back ahí nos cambia amigos a punto back vamos a darle en cerrar y ahora sí vamos a irnos al navegador de hecho lo tenemos acá o lo tenemos en documentos automáticamente se nos guarden documentos vamos a irnos acá aquí está documentos entonces acá amigos vamos a darle aquí vamos a darle en compartir y vamos a compartirlo amigos a filsa una vez compartido en filsa amigos lo tenemos acá mira entonces vamos a darle aquí vamos a darle en copiar y ahora sí aquí nos quitó la ruta de igual forma vamos a irnos acá sistema vamos a irnos a library vamos a irnos a font vamos a irnos a core ahora lo que vamos a hacer es darle pegar y lo pegamos ahora esta parte que está acá vamos a darle en renombrar hasta ahí y vamos a darle en copiar así ahora a este que está acá vamos a darle en renombrar vamos a quitarle el nombre y vamos a pegarlo en este caso vamos a pegarlo así punto bueno aquí vamos a dar aquí punto ttc y ya está mira apple color emoji arroba 12x punto ttc y listo ya lo tenemos de 129.9 megabytes listo amigos ya lo tenemos ahora vamos a irnos acá y vamos a irnos a los emojis bueno amigos ya después de respring nos debería aparecer todo cierto así que vamos a irnos acá y vamos a irnos a los emojis si te fijas nos aparece un error a bastantes personas aquí es el dolor de cabeza de muchos y muchos se preocupan y dicen miren que no me aparece esto ayúdenme y a veces no encuentran la solución exacta no hay que alarmarse por este problema puede ser quizás por el problema del del ttc lo que vamos a hacer amigos es irnos aquí de igual forma te dejo el otro enlace donde está un emoji color un apple color emoji 2x ttc y este pesa 143 megabytes a veces funciona con el de 130 y a veces funciona con el de 143 así que vamos a probarlo actualmente estoy en mi iphone 10 y lo vamos a ver ahorita mismo para que veas vamos a irnos acá general información acá tenemos mi iphone 10 en ios 13.7 amigos así que vamos a hacerlo aquí actualmente si te fijas documentado no me aparece ningún emoji ahí puedes ver si tienes este problema no te preocupes no te estreses tanto por ello vamos a irnos acá vamos a descargarlo aquí en este botoncito de download y nos va a aparecer aquí una descarga entonces lo descargamos y listo una vez descargado nos va a aparecer acá y ahí tenemos el apple color emoji 2x ahora vamos a irnos a documentos y lo deberíamos de tener acá ahí está mira 129 y 149 vamos a darle compartir y lo compartimos a fils amigos fácil una vez en fils amigos aquí lo tenemos lo que resta nada más es darle en mover y vamos a irnos a la misma ruta amigos y ahora tenemos que reemplazar el anterior te acuerdas que ya lo habíamos puesto nada más como motivos de prueba para que ustedes vean vamos a irnos aquí a font déjame ver dónde está font aquí está font core y aquí lo tenemos ahora vamos a darle pegar y si te fijas nos va a decir de que ya existe y si lo queremos reemplazar vamos a darle reemplazar y ahí está ahora amigos lo que resta es si no nos aparece vamos a dar un respreen vamos a ver no nos aparece todavía mira vamos a hacer un respreen entonces vamos a irnos acá y hacemos el respreen y lo hacemos amigos ya está ahora vamos a darle aquí iniciar de nuevo y ahora vamos a abrirlo amigos y mira ya tenemos los emojis amigos y ya funciona perfecto ves ya tenemos los emojis nuevos acá tenemos este de hecho vamos a abrir acá una nota por ejemplo vamos a irnos acá mira vamos a poner este emoji déjame ver cuáles están nuevos mira ahí está funcionando perfecto amigos vamos a irnos déjame ver que son bastantes y la verdad que cuesta encontrarlos déjame ver por acá acá tenemos otros emojis por ejemplo tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este de hecho hay varios tenemos la plantita no los voy a ver todos cierto pero nada más para demostrarles a ustedes que si están tenemos aquí veamos dónde está la arepita acá está la arepita tenemos todos los emojis amigos funcionando perfecto mira tenemos este tenemos el tamalito por acá 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 creo que había otro creo que estaba este estaba este estaba este si no estoy mal no creo que ese si ya estaba veamos tenemos esta moneda y si amigos aquí están todos prácticamente mira está todo creo que hay una bandera nueva también que era esta y ahí está amigos funcionando perfecto todos los emojis todos los emojis ya de ios 14.2 amigos en ios 13.7 lo puedes ver acá pues prácticamente amigos todo el video de hoy espero te haya servido espero te haya gustado si es así por favor apóyame siempre con tu like con tu comentario no olvides suscribirte por favor apóyame con eso es algo gratuito que no te va a tomar mucho tiempo y me ayudas y así te ayudo y les ayudo a todos ustedes brindándoles soluciones como estas nos vemos si dios quiere amigos el día lunes en punto de las 6 15 am pasen un feliz fin de semana amigos hasta la próxima bye